El portón y me encuentro con tres personas fuertemente armadas apuntándome, me dijeron que entra el auto, me secuestraron y bueno, pedían rescate, pedían 80 mil pesos que querían, plata, nada más que plata. O sea, mientras te iban llevando, iban llamando a tu familia. Sí, hacían que hable yo con altavoz y sí, pedían plata. Que llame a alguien que tiene plata, porque iban a pedir plata por mí. Sí. ¿Eran violentos? Sí, sí, los dos de adelante eran muy violentos, cada vez que se daban vueltas me golpeaban. Qué horror. Uno supuestamente el que me tenía atrás era el más bueno. Son papeles que ellos se van. Son roles, claro. Sí, son roles que se van armando, pero muy tranquilos, es algo que hacen todo el tiempo. ¿Y vos llamaste a alguien en ese momento? ¿Cómo? Sí, llamé a mi cuñado para pedirle la plata que podía para que termine rápido todo. La verdad que quería que termine rápido. ¿Y qué sucede? ¿En qué momento interviene la policía, si es que intervino? Sí, la policía interviene, bueno, un rato después cuando mis familias la llaman a un disecuestro, que la verdad se movió bastante rápido. Lo que sí no tenían el teléfono rastreado por satélite, es por eso que era todo visual lo que hacían ellos. En ese sentido se dieron cuenta los secuestradores que venían autos siguiéndolos y es por eso que se arma un tiroteo en el medio. Ajá, y vos estabas adentro del auto cuando se arma el tiroteo. ¿Y ahí qué decisión tomás? ¿Qué fue lo que sucede? Sí, después de pasarme de un auto a otro y fueron hasta la zona de rescate, empezaron a tirarle a la policía conmigo arriba, empezaron a acelerar, pasaron semáforos en rojos, vayas a ver uno que más. Y bueno, hasta que le dieron mucha distancia los policías porque no pueden tirar, no pueden repeler el fuego estando yo arriba. Y se sentían seguros cuando estaban lejos de la policía y es por eso que me empezaban a golpear diciendo, llamaban a la policía, ahora te vamos a matar, te vamos a matar. Llamaron inclusive a mi cuñado diciéndole que me lo iban a matar, que me iban a matar porque llamaban a la policía. Ahora, en ese momento estás jugado, ¿qué pasaba por tu cabeza? No, sentía que si no hacía algo por mi vida en ese momento, sentía que ellos me le iban a quitar. ¿Y te tiraste? La verdad que es eso. Me tiré del auto, venía bastante fuerte, pero me tiré igual, había un poste de luz que le pasé muy cerca, me raspé todo y bueno, estaba todo ensangrentado y muchos, muchos golpes en la cabeza recibí de las armas, porque los tres tenían armas y los tres me estaban golpeando. Claro. Y esto, cuando vos pensaste en tirarte, ¿pensaste los movimientos que ibas a hacer o fue todo de repente? No, fue más que nada impulsos, porque podía no estar abierta la puerta en realidad. ¿No tenías seguro? Así que, por suerte no tenía seguro la puerta y por suerte abrí, pude abrir, me pude lanzar. Pero si no estaba abierta la puerta, la verdad que seguramente me mataban porque tenían mucha bronca y porque les salió mal y porque... por muchas cosas. ¿Cuántos años tenés? 31. ¿Es la primera vez que te pasa esto? Sí, he tenido un robo armado también en Mataderos. Pero...